Ya volvimos, ya estamos aquí, gracias por estarnos acompañando, saluditos a usted amigo, a usted que está sentadito allí en su casita, en su trabajo, donde quiera que usted nos esté viendo, muchas gracias, muchas bendiciones desde ya para toda su familia y en sí para usted. Por aquí están las muchachas, pues vean nada más que caldo tenemos por aquí, vean, caldo de gallina, de pollo, riquísimo, Karen, vos puedes hacer la comida, vos puedes cocinar, está bien, para todos los amigos que quieran llevarse una mujer cocinera, aquí tenemos a nada más y nada menos que a Karen, el defecto de ella no tiene ni uno, vas a pagar, te hice el favor. El defecto de ella es que no puede comida, si no puede comida. Eso, vamos a ver ahorita que Karen me diga que preparo lleva esta comida. Ay, yo, yo, yo puedo preparar la comida. ¿Cómo el que preparo lleva? ¿Qué ingredientes? No, ¿qué ingredientes tiene? ¿Qué ingredientes tiene esta comida? Lleva a consumir, creo yo. Cree ella. Ya comenzamos mal, ya comenzamos mal. ¿Lo que tiene ahorita aquí o lo que se le echa? Lo que se le echa. Vamos a hacer uno, oiga, espéreme, espéreme. Creo, lleva esto y eso. Es que yo sabía lo que tenía aquí. No, espéreme, Karen, espéreme, Karen. Pues me va a decir cómo hiciera usted esta sopa con sus ingredientes, no me va a decir que lleva eso, ¿no? ¿Qué necesitas para hacer una sopa o un caldo así como este? Sí, porque Ramón ya está ofreciendo ahí este producto y pues qué tal sabemos y pues creo. Jajaja, torero producto. Bueno, con ustedes, nada más y nada menos que la chef, Karen. Sopa, sopa Maggi. Sopa Maggi. Sal. Sal. Allí las muchachas que son experiencias también algo me le recalcan ahí. Tomate, cebolla, chile. Yerbabuena. Deja lo que estoy viendo ahí. ¡Ay, qué cateña! No, qué cateña! Dejeme, este, papas, guijil, zanahoria. Maradina. ¿Eso va a llevarse? El agua. El pollo que se necesita también. Este, a veces echan una. Ya falló. fíjense que la vez pasada la sopa de gallina no era de pollo ahorita démosle con la Olga la Olga va a demostrar ahorita dígame Olga que necesita para hacer una sopa que ingredientes lleva no específicamente esta como la diapos porque de la que caiga Ramón lo vamos a anticipar el maicero no lo llevan ah por algo va si es de gallina va la gallina lleva pampa, whisky zanahoria si le quieren echar como se llama en la vida común ejote que la vas a hacer a tu modo ejote chile tomate y cebolla consomé esta cosa que le llaman alcapate hierbabuena y también de esas como le llaman usted sabe albahaca 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 no se que es como se llama alguien se acuerda que es lo que Karen puede cocinar que ella dijo comida vetana vegana que es la comida vegana lo normal mira Ramón nosotros un día le dijimos a Karen que le queremos que solo nos diga que cosas le podemos comprar para que ella nos prepare con mucho gusto por eso pero puedes cocinar esa comida les puedo hacer unos burritos pero no llevan nada que llevan los burritos normales solo de verduras los que comen la gente que no es vegana lleva carne pero la carne pero que es la vegana pues que es vegana hay carne de soya que la hacen de frijol también está el aceite se puede ocupar pero solo que sea de coco obvio aceite de coco aceite de coco y aceite de oliva o de orizol pero la especial tiene que llevar entonces los bolados se hacen como tipo burritos para comerlos con eso ay que rico es un burrito también los tacos yo creo que me recuerdo como lo sirven allá en el michel bueno allí las hipotas les estaban dando una receta no están muy calientes allí hipotas yo admiro a las mujeres porque así son valientes para el vapor si en serio A mí me mandan a voltear una tortilla y me quemo cinco dedos Sí, en serio, yo no puedo, no sirvo para eso No se quema más porque no tiene más en la mano Claro, por eso, no, y le doy vuelta con la otra mano No, la verdad que sí, las muchachas le pegaron un poco a lo que lleva acá Pero como decimos, cada quien no hace su gusto Como un su 70% Porque cada quien no hace su gusto por lo menos De verdura lleva papa, whisky, zanahoria, ejote, loroco Lleva pipianes y una sola sopa Bueno Si usted quiere le agrego unos ocres a su gusto Yo creo que aquí la miramata de la cocina es la 9.000 Bueno, cerramos el tema de la cocina Cerramos el tema de la cocina Y vamos a platicar un poco acerca del tema que estábamos hablando Pero lo vamos a cambiar, le vamos a poner otro tema Ahora vamos a platicarle aquí a las mujeres Allí por ahí están unas mujeres Unos hombres, no, a todas A todas Y pues por ahí al hombre Que, si, bueno, lo voy a decir aquí Primero vamos a comenzar ¿Quién quiere que comience? ¿Quién quiere que le haga la pregunta? La Olga Olga ¿Dejarías vos, así digamos, al amor, al amor de tu vida Al que te robó el corazón Al que te pegó un flechazo Al que te hizo sentir lo que nunca había sentido Al que te robó el primer beso y te llevó al cielo Al que te, con una sonrisa te demostró que el mundo tiene sentido Para que seas feliz con otra mujer Mira Don Ramón, yo lo dejaría pero si ella no, ya no me quisiera a mí Porque tampoco él pudiera estar conmigo ya a la fuerza ¿Quién me pegó? Yo lo soy horrible Ajá Yo lo soy horrible No, 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 no Pero si Pues sinceramente así por así no No, no lo dejas tan fácil Lucharías para Haría lo que sea con tal Es que ella lo que quiere decirme Es que ella, por ahí apareció Estuardo Ella lo que quiere decir que si Supongamos que Estuardo Tal vez no sea el amor de su vida va, pero supongamos que así sea Mi mamá le estoy dando retiro que la careca es muy caliente, siéntese Bueno, venganse para acá pues Vengan René, aquí me explica ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando ahí? Espérenme, ya le hablo Ya levantan el futuro Bueno, háganseme más para allá mejor Ahí es Ahí es donde está la careca ¿Rene qué me iba a decir? ¡Holga! Ella no puede estar luchando por alguien que tiene otra mujer Y que solamente quien la quiere es ella Quien lo quiere es ella No puede estar luchando por esa persona Y estar esperanzada que algún día va a estar con ella Porque Esa otra persona que en ella se enamoro por primera vez Y que en ella le entregó pues su primer beso O qué sé yo, primer cariño, abrazo Lo que sea No puede estar luchando por esa persona Sabiendo que ni siquiera se interesa en ella Que no la quiere Pero yo siento que sí Hasta cierto tiempo sí puede luchar En cambio Dijo la Olga Que si Ambos se quieren Allí sí pues no habría por qué ¿Por qué nadie me hacen un poquito para allá? Laura, póngase en medio Para que salga ya sí Porque la fuerza no la puede tener Ajá, vaya Pero ahora Si él quiere Y vos solo porque No sé por lo que va a decir la gente Por tu caprichito No querés este Estar con Dejarlo ir Ajá No, no No específica dejarlo ir No que porque Digamos que Estuardo va Estuardo es tu novio Tu amor Y vos solo porque Los hipotes Se intervengan Tu mamá no quiera Y es el amor de tu vida Lo vas a dejar que él Sea feliz con otra No lo dejarías No, vaya Noemí lo dejarías Pues La misma pregunta Pero si lo dejarías O lucharías Contra Contra los que Se tengan Pero póngale otro ejemplo Porque si No, no No, no Cuando usted Le vamos a poner No, no, no No, porque Tiene que ver con alguien Que llame Porque le dicen Lo mismo O sea Y están No de acuerdo Pues A ver Quien sabe ¿Qué fue la pregunta? ¿Cómo va? No, no No, no Este Mire, don Ramón Como dice Si vos Si uno se atiene A lo que los demás Digan La verdad Yo no Yo no Porque no La felicidad No Digamos La tengo que buscar Yo No importa Lo que digan Brinque Quien brinque Murmure Quien murmure Que anden secretos Y anden secretando Y todo eso Eso a mí Que se vaya Yo tengo que ver Por mi felicidad Y si la persona Que quiere estar conmigo Me quiere Eso es todo Don Ramón No lo puedo dejar Y solo Porque los amigos Digan No, no, no Yo tengo que buscar Mi felicidad Si él me quiere Noemi Esa hipoteca va a golpear Peleando Lo que vamos a hacer Vamos a comprar Un churro Y lo vamos a comer Entre todos Bueno Noemi Pero si Si el novio Digamos No te quiere mucho Cuánto tiempo Estarías dispuesto A luchar por él Si él ya no siente Digamos a humillarte Porque cuando uno Está enamorado Y a uno no lo quieren Lo humillan Y entonces Cuánto tiempo Aguantaría vos Pero mire Don Ramón Si él ya no me quisiera Mucho Yo no voy a estar Como decir Yo no me voy a andar Humillando mucho Va que no No, porque imagínate De qué me sirve Yo tal vez Andara Estaba viando amor Por él Y él tal vez Ya no sienta lo mismo Ya uno No va a ser feliz Ni va a ser feliz Él ni va a ser feliz Yo Entonces mejor Pues quizás Llegar a algún día Y andas Deos sientas Mejor tragarse ese amor Y dejarlo ir Porque si A la fuerza Que exployan A la fuerza No lo voy a tener Si allá no sienten lo mismo Fíjate que todo lo que Lo que escucho Yo lo analizo Y al final A uno le sirve Karen Dígame A la fuerza No podemos tener un hombre ¿Qué pasaría Karen? Si Juancito te hace No Si Juancito te hace Baviare Ramón Voy a decir algo Dígalo El que le entendió A las palabras Que usted dijo Yo sé las entendí Yo sé las entendí Yo sé las entendí Es que piense que Felicitos La pregunta que les estoy haciendo ¿Dejarías a ir a este A tu amor al cipote Que te mueve toda la petaca Pues si Pero a la mariposa Si le hace volar A la milana En el estómago Y para que sea feliz Con otra mujer Digamos que Que estuardo Fuera el amor de tu vida Lo dejarías que fuera Feliz con Olga Pues que si Si él no me quiere ¿Por qué lo voy a tardar? Ay, pero guay Hasta ahorita Estaría de ver Por qué me gusta No, pero igual Si él me dice Que enfrenta En mi cara Que ya no me quiere ¿Cómo lo voy a decir? Pero si él te dice Que si te quiere Pero lo ves Que anda con Olga Estaría dispuesta A alejarte de él No tanto Así Ajá Si existe otra Una posibilidad ¿Por qué luchar? Porque a mí Si en el transcurso Del tiempo Ella vive enamorada De esa persona ¿Cómo fácilmente Yo lo voy a decir? Pero si ve que Aquella persona Tiene una novia Y las cosas No van muy bien Que ese día Ella tampoco Va a interrumpir Pero también Tampoco va a dejar De sentir Lo que siente Por esa persona Y no que Va a guardarse Un tiempo Esperando Esperando Hasta el mejor momento Hasta que Aquella persona Se dé cuenta Que en realidad Hay alguien Que en realidad La quiere Y pues La prece ¿Qué dice La Mariela Por ahí? Que ella no Dice Yo hablé Si como está hablando Ahí estaba Día de la cosa A lo que dijo María Por ti Si no lo escuchan No lo voy a comentar Yo también Porque yo lo mismo María Yo digo que Para establecer Una relación Y ser feliz En esta vida Lo primero Que usted tiene que hacer En una relación De noviazgo Hablar con sinceridad ¿Por qué? Porque digamos Su sinceridad Es mejor Que se lo diga Por ejemplo Si yo a la Olga No la quiero Yo se lo voy a hacer En la cara Se lo digo En la cara Porque no me voy A portar indiferente Con ella Por la sencilla razón Que le estoy haciendo daño ¿Me entiendes? Entonces mejor Vengo y le digo Mira Ya no funciona Ya se acabó Que te bendiga Que te vaya bien Pero no solo Por eso Me voy a andar buscando Tal vez otra mujer Queriendo me dar Otra oportunidad Cuando realmente Ni he terminado La relación Que tengo con ella ¿No entiendes? Entonces considero Que tal vez No es ideal Mejor se terminen Las relaciones Y al diablo Lo nuestro Bueno Mariela Por ahí Tenía la palabra No sé Que me iba a decir Eso Bueno Por aquí También A este lado Tenemos a Andrea Andrea ¿Qué opina Usted De esa pregunta Que le estamos Haciendo A los muchachos De eso De dejar De dejar De ser feliz Al amor De tu vida Con otra persona Yo digo Que si Porque si Él ya no me quiere Yo no le puedo Estar insistiendo Pero Es que Ramón Así como Esa pregunta Que usted hace Por ejemplo Usted está poniendo Un ejemplo Que soy novia De él Y él tiene otra No Como que Los está dando Mentiras A las dos Pero Oye Pero Como Haga la metada Pregunta Haga la metada Pregunta Voy a ir La analizo No Es que yo Te digo Si vos Lo dejara Ser feliz Con otra Persona Siendo El amor De tu vida Sabes Que ya No va A llegar Otro Ajá Pero Pero si Él te quiere Pero La otra No lo deja Tranquilo Aunque Él no quiera La otra A mí Si Le digo Bien Yo O Ella Pero Si En ese Caso Secamos Muchas Conclusiones Le voy Le voy a poner Un ejemplo Claro Para que entiendan Oiga bien Mariela Yo sé que usted Ama Y René Es el amor De su vida Y embajada También Oiga bien Pero la cosa es René Ha deseado Toda la vida Irse para otro país Irse para otro país Es el sueño De él Y necesita irse Y todo eso Es la felicidad Y irse Y el tiempo Pero hay sueños Que no se cumplen Oiga bien Ahora vengo yo Ahora vengo yo Tranquilo Ramos Ahora vengo yo Y René Se acerca ante usted Y le dice Mariela Fíjese que yo Pues yo a usted La amo Pero lamentablemente Pues o sea Yo necesitaba hablar Con usted Cree que Por usted me esperara A mí Yo necesito hacer Este viaje Pero no sé Si voy a volver Usted sería capaz De dejarlo ir Sabiendo que Él la ama a usted Y que jamás Lo va a volver a ver No lo deja ir Bueno Saluditos para todos Gracias Gracias por estarnos Acompañando Y recuerde Si usted puede unirse Al apoyo Allí que le están dando Los amigos suscriptores A Carmelo Tanto como en efectivo Y tanto también Como en sus oraciones Así que Únete allí A esa gran campaña Que tenemos con Carmelito Y forma parte De la felicidad De El Salvador Go Y de Carmelo Saluditos para todos Nos vemos en un próximo ¡Próximo!